¿Cómo un participante te puede conquistar? Yo creo que con algo melodioso, con algo que pueda hacer lucir la voz, más que la voz es la interpretación, me tiene que llegar de alguna manera, creo que es algo de decir algo con la canción, no necesariamente tiene que tener una gran voz para poder cantar, está bueno compartir algo desde la emoción. ¿Cómo te llevas con los demás integrantes del jurado? Bueno, felices, felices porque estamos acá compartiendo un momento que nos encanta a todos, es un show impresionante, lleno de mucho, mucho talento y creo que eso es lo que queremos ver. No pretendo que canten perfecto, sino que hagan un show, eso es lo que quiero ver. Y a la hora de dar puntaje, ¿cómo te definís, digamos, cuando tenés que dar un puntaje, ¿está todo bien o se lo da? Sí, sí, ya está a la altura de mi vida, sí, ya he pasado por tantos jurados. ¿Te parece que el Cantando 2024 le va a dar entretenimiento a las familias cada noche? Pero por supuesto, es un gran, gran show y que creo que nada, que Argentina lo estaba esperando de vuelta y varios países también, porque siempre es como que nos vemos y eso está buenísimo. Bueno, ¿querés mandar un saludo a la gente uruguaya que te adora? Pero por supuesto, a todo Uruguay que tengo tantas ganas de volver a ir a trabajar a Uruguay, no sabés las ganas que tengo, después que hice esa temporada en el Conra y después fuimos con nuestra avaganza, quiero volver a ir muy pronto, ojalá que se dé y que pueda volver. Muchas gracias. Gracias a ustedes.